Sí, es lindo, es una gran persona, es súper respetuoso, es lindo, es lindo. ¿Qué tal ves a Onelia? ¿Cómo la veo bien? La veo muy bien. ¿Qué tal ves a? Bienvenido acá. Justo quería contarte que ayer en esto es Guerra, en Dale Play, para ser exacto, vi un besito por ahí. ¿Cómo que un besito? ¿Otra vez? Sí, 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 sí. Entre Onelia y Mario Iribarren. ¿Entre Onelia y Mario? ¿Un reto de actuación? ¿Onelia? ¿Onelia la ex de Chavarri? Exactamente, exactamente, la ex de Diego Chavarri. Un beso apasionado a la gente le decía, suéltense, suéltese yo. Uy, ¿te acuerdas que hace poquito estaban diciendo que había como unos rumores que entre Dios? Es verdad, es verdad. ¿Con quién? No, no, no. Habían rumores con Mario. ¿Con Mario, eh? Sí, claro que sí, presentemos una nota, Luchito, acuérdate. Oye, bien confundida me tienen estos últimos tiempos, ¿verdad? Bueno, ¿vamos a ver el beso? Vamos a ver el beso. ¿Manda el beso? Vamos. Lo prometido es deuda. El reto de actuación llegó a Dale Play y no podían escapar los protagonistas de esta historia. Las parejas elegidas fueron Mario Iribarren y Onelia Molina versus Facundo y Paloma. Mario y Onelia iniciaron con su interpretación. Por favor, Rubí, el lugar es lo de menos. Para ti, para mí no. Ni siquiera quiero hablar contigo, menos acá. Por un momento puedes dejar de lado la frivolidad y el materialismo. Date cuenta, Rubí, tu ambición te va a acabar. Estoy harta que me digan qué tengo que hacer. Mi mamá, mi hermana y ahora tú. ¿Qué tiene de malo que quiera tener lo que todos tienen, lo que la vida no me dio? ¿Qué tiene de malo, Alejandro? Tranquila, amor. Déjame. Escúchame, tranquilízate, cálmate un rato y escúchame. Ya, suéltame. Mírame. Tienes amor. Tienes el verdadero amor. Me tienes a mí. Ya me han dicho eso. Pero yo no soy como todos los demás. ¿Juegas fútbol? A veces con mis amigos los martes. Ay, ¿ves? No podemos estar juntos. Pero escúchame, amor. No. Yo no soy como ellos. Yo soy diferente a todos. Escúchame, cálmate y mírame. Confía en mí. Tranquilízate. Cré en mí cuando te digo que soy diferente. Dieron rienda suelta a toda la pasión con un tremendo beso que parecía que duraría una eternidad. El beso que Ducella le dio a Piero fue igualita a la cara que de Onelia a Mario. Es que yo miro, observen. Entonces así empezó todo. Ya estamos antefrente. Está iniciando una historia de amor en estos momentos. No, está iniciando mi carrera como actriz. ¡Ay, ay, ay! Claro, claro. Llámenme, por favor. Al fondo hay sitio mi talento. ¿Alguno se pregunta si ese beso continuará detrás de cámara? No, no, no. Es un tema profesional. Y ya, Mario me cae muy bien. Solamente te cae muy bien como amigo, nada más. Sí, es lindo. Es una gran persona. Es súper respetuoso. Es lindo, es lindo. ¿Qué tal ves a Onelia? ¿Cómo la veo bien? La veo muy bien. ¿Qué tal ves a? Ah, ¿qué tal ves a? Muy bien también, sí. O sea, muy buena actriz. ¿Tiene futuro? Tiene futuro, tiene futuro. Está siendo suspirnos acá en esos de guerra. ¿Algunos decían de que ese beso se prolongó, no? Más de lo que tenía pactado. Yo escuchaba una voz que se produjo que me decía ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Otro! Y como Peter está un poquito de mal humor, no hay que darle la contra. Pero seguramente te vamos a dar en otro reto, ¿no? Y normal, tú normal. Sí, a mí que me pongan en los retos que quieran, ¿no? Hay que aprovechar que uno esté soltero por ahora. En el caso de Paloma y Facundo, la cosa estaba más complicada, pero el guacho se encargó de improvisar y ocurrió lo inesperado. Tranquila, ven para acá. Relájate. Porque que los amigos no siempre se besan la boca, pero a veces después de hacer una... ¡Pero es que no quiero! Pero escúchame, escúchame. Tú tienes que aprender. Así como el primer día, ¿te acuerdas? Mírame, puede, ¿no te acuerdas? ¡Huyo, huyo! Pues fue divertido. Te pusiste en el ruido, por eso te dio risa. En ese momento, y ella estaba como así, como mega. Y yo dije, ah, no pasa nada, que hay que hacerlo divertido, pasarla bien, divertirse. Y nada, y salió bonito. Te lanzaste nomás, porque ella no quería nada. No, bueno, pero es papel, porque cuando yo tengo que besar besos, puede que hacerlo así. Es un profesional, se mete en el personaje. No, no, creo que fue salido divertido y lo habíamos hablado con ella. Vamos a hacerlo chévere, divertido. O sea, no nos vamos a besar tan fuerte. Entonces vamos a meter la mejor intención, ¿no? Puede ser que este beso genere una reconciliación. No, 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 no. Estamos, somos unos buenos compañeros. Nos llevan muy bien, yo la quiero mucho, la respeto un montón, ya sabe, cariño. ¿Pero será lo mismo, Paloma, después de este eso? ¿Pensará lo mismo? ¿No? Y lo mismo, lo mismo. Después de la misa, ella está riendo. Estamos, creo que hemos superado todo, estamos bien. ¿Pasa nada? No pasa nada. Ah, tuve que hacer, porque bueno, aquí nos están diciendo el tema de la sentencia y todo. Y no es la segunda vez que me ponen. No, la verdad, no es que tuve que hacer. No hice él y eso, porque yo no iba a ser igual. ¿No te he molestado? No estaba, no estaba en mis planes. Yo quería poner la mano. Pero ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está. No hay que decir más. ¿Aquí qué vamos a decir? A la gente... No sé, no sé, la gente, o sea, le gusta eso, pero la verdad no tenemos absolutamente nada. No, no pasará nada. No. No, no pasará nada. Ahí no vas. Los ganadores de la noche fueron Mario y Onelia. Así empezará una nueva historia de amor en Estos Guerra. Tengo varias cosas que decir. Sí, como por ejemplo, este... ¿Te parece mal? ¿Qué me parece mal? Que Facundo le da un beso así. Creo que son... O sea, creo que hay que puntualizar la situación que hay, ¿no? O sea, ellos han sido pareja. Claro, hace tres años. Existe confianza entre ellos. Yo creo que Paloma ya como que cuando hacía así... Me tela. Ya se la veía venir un poco. Porque, claro, una cosa es que alguien que tú sabes, que tú le has dado cierta señal, te pueda robar un beso. Claro. Todo bien. Pero alguien que te venga a robar un beso, de porque sí, yo te meto un bofetón, te meto. Pero escúchame, es un reto de actuación, ¿no? Claro. ¿Cómo estás en Estos Guerra y te ponían reto de actuación, por ejemplo? A mí me he puesto varios retos de actuación con besos y yo nunca acepté. ¿Nunca has aceptado? No, nunca. Hay que buscar los besos. Me daba besos, me daba de verdad. Me daba de verdad. Sí, no me he dado de mentirita. ¿Y el beso de Mario con Onelia? Bueno, yo creo que ahí está pasando algo, la verdad. ¿Tú crees? Sí, mi ojo así, biónico. Chiquito, pero biónico. Me da como que hay algo que está sucediendo ahí entre las... Porque el Mario se pone como un poco nervioso. ¡Ella también! ¡Para un ratito! Ella también, ella también. Y Mario Rivera no había encontrado el amor en Lola Payosa. No, de verdad, ¿no? Lola Payosa. Perdió el teléfono por eso mismo, es más. No entiendo nada. Yo tampoco entiendo. Bueno, pero entonces sí, probablemente sí, solo sea un reto de actuación, pues, ¿no? ¿Y a ti te parece bien robarle un beso a una mujer o que te vengan a robar un beso a ti? Mira, cuando yo intento robarle un beso, las mujeres prefieren que yo les robe la billetera o el celular, la verdad. No, cállate la boca. No, o sea, yo creo que, a ver, si viene alguien X a tratar de robarte un beso, eso no es correcto porque nadie tiene que pasar tus límites, ¿no? Pero si tú le estás mandando un coqueteo, bueno, no sé, a mí nunca me han robado, a mí me han preguntado, ¿te puedo dar un beso? Ay, qué suertuda. Sí, o sea, sí, a ti te roban y tú agarras y... Sí, a mí me roban un beso para que veas lo que te pasa. Tú los matas, los matas, qué miedo. No, claro, porque creo que hay límites, creo que alguien sabe, por ejemplo, si tú te das cuenta que una hija te está lanzando como que indirecta, se está coqueteando, por ahí que la situación, el clima es diferente, pero si alguien de la nada viene a robarte un beso, catán, le meto ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!